Música Al oído mis queridos amigos Al oído doctor Fernando, ¿por dónde quieren empezar ustedes? Ah, no, empiece usted que es el que tiene que empezar El del pasillo digital Gracias Bueno, les cuento, vean Bueno, es que hay tantas cosas por dónde empezar Ah, bueno, me quedaron mal y los oyentes me lo reclamaron ayer por Twitter Sergio, Santiago, doctor Fernando ¿Qué había pasado con el tema de Gustavo Petro y los exámenes? No, sí, nos quedaron mal Radio pasillo digital no funcionó No, el que quedó mal fue usted Usted era el que tenía el compromiso El compromiso de contarnos y no nos contó No, no, no Y es que No, 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 es una imagen de Gustavo Petro sin afeitar Pero eso no implica resultados de examen No, 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 no Oiga usted, sí Es falta, falta de crema de afeitar en Cuba De crema de afeitar y de jabón En Cuba no se consigue ni lo uno ni lo otro Y Petro se fue para allá a vivir feliz Y resulta pues que no tiene ni crema de afeitar Ni cuchillas, ni jabón Entonces Vamos a ver hoy ahí plenaria en el Congreso de la República En el Senado exactamente A las 3 de la tarde Debate de control político Al superintendente de Industria y Comercio Y debate de control político También para el ministro Rodolfo Osea Ministro de Agricultura Para preguntarle por los decretos Que ha expedido el gobierno del presidente Iván Duque El caso es que ¿Cómo van esas sesiones digitales? Porque ahora sí les toca respetar la palabra ¿O no? Porque el presidente No, pero sabe una cosa Recuerden Aquí el primer día les dije Que históricamente Senado había logrado 108 de 108 senadores Eso es histórico No se había visto Pero me encontré con el fenómeno Viendo las plenarias Que son muy largas Empiezan a las 3 y terminan a las 12 de la noche Me encontré con que a esa hora ya hay 70 75 Siempre la gente se cansa Y aunque estén en digital Además tienen la Claro, tienen el tema de que pueden dejar La camarita y apagar Sí, dejan la conexión puesta El micrófono en silencio Suele pasar Pero cuando de hecho Funcionarios de gobierno Y congresistas van a intervenir Deben hacerlo mostrándose en cámara Claro, con la cámara Para que haya fe por parte del notario de la plenaria Que es el doctor Gregorio Elhash De que efectivamente sí estaban Y eran las personas que correspondían Las que participaban Claro De resto pueden dejar la cámara apagada El micrófono en silencio Y estar cocinando Estar viendo televisión De hecho hay muchos muy juiciosos Que la mantienen encendida Y se les ve hablando por teléfono Se les ve escribiendo Se les ve haciendo otras actividades Mientras transcurre la plenaria Bueno, pero al menos se enfrenta el computador Sí, hay muchos que lo hacen Hay que decirlo Hay muchos que lo hacen Y ha sido más Santiago, ha sido más ordenado el debate Claro El tiempo es estricto Miren una cosa que no permitía avanzar Era que cuando se agarraban Había Zambra Se agarraban en el recinto Por más que cerraran el micrófono Ustedes lo conocen Se alcanzan a escuchar los Claro Hay que decirlo Los insultos Y entonces pues eso paralizaba la plenaria Y se suspendía Se salían Había que tocar la campana Bueno, había mil distractores Ahora no hay tantos Los deben estar mandando ahora por WhatsApp Demar Pero pues no sabremos Pero no interrumpen el debate Bueno Pero volvamos pues al principio Demar Acepte su fracaso No pudo averiguar Qué pasaba con la Cirugía de Gustavo Petro Con el legrado que le hicieron en Cuba Deben estar esos médicos cubanos Diciendo Bueno ¿Cómo hacemos para explicar esto? Y se deben estar comunicando con Bolívar Para que les explique Qué diablos hacen Ese debe ser el problema Que si buscan el expediente Como un legrado No lo van a encontrar No ¿Quién soy yo? No Departamento de ginecología Sí, por eso Por eso Están equivocados de departamento Es eso Sí, claro Entonces se lo pasaron Le preguntaron al departamento de ginecología El departamento de ginecología No contesta Algo así Eso debió haber pasado Bueno, pero sí Él prometió Y perdónenme El que quedó mal es él Porque él prometió Que iba a dar los resultados Y Gustavo Bolívar Prometieron dar los resultados Y no lo han hecho Así que el país lo sigue esperando Porque pues igual Él es un senador de la república Un hombre de reconocimiento nacional Y pues todos queremos saber Qué ha ocurrido con él La JEP está absolviendo Y amnistiando A estos bandidos irlandeses Que vinieron a Colombia A enseñarle a las FARC A fabricar explosivos Esto es lo más escandaloso Lo más repugnante Que ha hecho la JEP Que no ha hecho pocas cosas ¿No? Como dejar en libertad a Santrichi Y eso no vale la pena No vale la pena Estos irlandeses Era para que los quemaran En la plaza pública ¿Cuántas bombas Pusieron las FARC Con el experticio Que les dieron los irlandeses? Y esos son Los que está absolviendo La JEP De manera pues que Personajes que uno Creía tan íntegros ¿No? El doctor Sifuentes Y el doctor Fulano Y la doctora Perana Absolviendo bandidos Que le enseñaron A los de las FARC A fabricar bombas Y a poner bombas Para asesinar colombianos Esa es la JEP Señores Para que no tengan Ninguna duda Si Ahí no hay duda De lo que está ocurriendo Y es que se repite Una y otra vez El mismo tema Personas que están procesadas Aparentemente Por la Justicia Especial Para la Paz Terminan En este caso Como estos tres sujetos En libertad Porque no hay quien haga algo Lo mismo que Santrichi Lo mismo que Iván Márquez Lo mismo que Romaña Que siguen haciendo De las suyas Doctor Fernando Y muy preocupados Algunos sectores políticos Por lo que pueda ocurrir Con la caída De Nicolás Maduro Que dará cuenta De como hacen esos lazos Entre la política Y las FARC Muy bien Y mientras tanto Siguen contratando A diestra y siniestra ¿No, Demar? Si, mire Gustavo Rujeles Publicó una investigación Que ha hecho Donde confirmó Que la JEP Ha firmado 23 contratos Por la suma De 6.342 millones Durante el periodo De emergencia sanitaria Que ya lleva más de un mes Momento en que se supone Que el país Debiera estar En un estado De austeridad Ante la crisis económica De los 23 contratos Dice Gustavo Rujeles Llama la atención El que se suscribió Para defender A las FARC Oigan bien Contratos de seguros Para sus funcionarios Y asesorías Voy a leer el objeto De uno de esos contratos Aunar esfuerzos técnicos Administrativos Financieros Y de cooperación Con la Secretaría Ejecutiva De la JEP En la implementación Del sistema autónomo De asesoría Y defensa Se deletrea SAT O se reduce en SAT Gestionando El equipo Que garantizará El derecho A la defensa Y el debido proceso A través de labores De asesoría Y de defensa Judicial integral A los comparecientes Exintegrantes De las FARC En el marco De las actuaciones De la JEP Teniendo en cuenta El enfoque diferencial Territorial Y de género Perdónenlo largo Pero ese es el objeto Del contrato Así es como enredan Con esos objetos Es como enredan Obviamente 4.188 millones De pesos Para robarse la platica Eso es lo que están haciendo Robándose la platica De los colombianos Y entonces Los magistrados ¿Te le trabajan O cómo funciona El tema de la JEP? Sí Ellos Ellos Que van a ir Hombre No trabajan Cuando están reunidos Personalmente Que van a ir Ellos tienen Unos asesores Que les escriben Hay cosas Y les dice Absuélvame A esos De las FARC Y haga esto Y entonces Les escriben Hay cualquier cosa Bueno Les quiero notar Contar una noticia Interesante Ha aprobado El primer estudio Clínico En Alemania Para una vacuna Contra la COVID-19 En un grupo Reducido De voluntarios Sanos De manera Así es Así es Y el ministro De salud De Alemania Jens Spahn Está en este momento Describiendo Como un buen Avance Estos primeros Ensayos clínicos Que se vienen Ya en Alemania Pero De todos modos Está advirtiendo Que esto va a tomar Meses Antes de que La vacuna Esté completamente Disponible Y por supuesto El país Que logre Desarrollar La vacuna Pues En donde Esté Esa población Pues serán Los primeros Beneficiados De la misma De eso No hay lugar A dudas Así que Quienes están En Alemania Pues están Muy optimistas Porque pueden ser Los primeros Beneficiados De una vacuna Pero De nuevo Esto puede Tomar Meses Muy bien Perfecto Y Les quiero contar Antes de que Pasemos a hablar Con un Personaje Muy importante De la vida Nacional Que ha tenido La bondad De Atender Nuestro llamado Una noticia De última hora Dice Trump He instruido A la marina De Estados Unidos De destruir Todas las cañoneras Iraníes Si hostigan A nuestros barcos En el mar ¿Me escucharon? Cañoneras Que posiblemente Estén por ahí Por el Caribe Pero creo que Nuestro No, 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 no No, no Por el Caribe No, en el Golfo Pérsico Ah, no, no Pero es que ¿Usted qué cree? Que no hay movimientos En el Caribe De respuesta Por parte de Venezuela Con sus aliados Ahí se están resumiendo Los vuelos Del terror Entre Caracas Y Teherán Y entre Caracas Y Damasco ¿No? Eso también hay que Tenerlo presente Bueno, tal vez Nuestro siguiente invitado Nos puede también Hablar un poco Al respecto de eso Y darnos claridad Bueno, porque Estamos en línea Con el señor Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo Doctor Carlos Holmes Trujillo Ministro de Defensa Muy buenos días Doctor Londoño Me alegra mucho Saludarlo a usted A todos los amigos En la mesa Y por supuesto A los oyentes Bueno Doctor Carlos Holmes Trujillo Aquí La gente puede tener Disparidad de criterios Pero para nosotros El coronavirus Deberá pasar Los médicos Encontrarán Los científicos Encontrarán La solución Pero el narcotráfico Tal vez no pase Si no se lo combate A derechas Y estamos esperando Desde comienzos Del gobierno Del señor presidente Iván Duque La noticia De que hay Fumigación Con glifosato Porque es La única manera De erradicar Esos cultivos La fumigación Que se hace Manualmente Es en primer lugar Una crueldad Con las personas Que la practican Cuántos son Las personas Que han muerto Que han quedado Desmembradas Que han quedado Ciegas y sordas Por las bombas Que ponen Estos bandidos Precisamente Para esperar A los erradicadores Manuales Pero además No alcanzan No alcanzan Las cifras Están claras Y no pudo Reducirse En nada La superficie Sembrada de coca Con la erradicación Manual En la época De comienzos Del gobierno Del presidente Uribe Tengo Tengo motivos Para conocerlo Muy de fondo En un año Se redujeron Los cultivos De coca A la mitad Con la fumigación Con glifosato Y uno se pregunta ¿Por qué No hay fumigación Con glifosato? Doctor Carlos Carlos Holmes Trujillo Ministro De defensa Nos quiere Explicar Doctor Londoño Le agradezco En el alma Esta oportunidad Y permítame Poner este asunto En contexto Porque yo soy Consciente De la importancia Que tiene Para el país En primer lugar Déjenme decirle Que estamos de acuerdo La expresión aérea Es fundamental Así lo demuestra La historia Así lo demuestran Las cifras Así lo demuestra El comportamiento De esos cultivos Ilícitos Cuando se asperjó Con glifosato Y usted señala bien Que en el gobierno Del expresidente Álvaro Uribe En segundo lugar No hay duda Y en esto también Hay un gran acuerdo En el sentido De que las decisiones Que se tomaron En el gobierno anterior Cuando se eliminó La aspersión Con glifosato Y se tomaron Otras determinaciones Como poner en marcha Un discurso Justificativo De esa actividad Que terminó Convirtiéndose En un estímulo Negativo Que dio lugar A que a más coca Se entregaran Más beneficios Llevó a que Desde una cifra Bastante baja Que se había logrado Se elevara Dicha cifra De hectáreas De cultivos Ilícitos A doscientas mil La más alta Que hayamos padecido En la historia Colombiana Eso fue lo que se encontró El señor presidente Duque Ahora bien En el momento En el que Se suspendió Las aspersiones Esa fue una decisión Política Producto De los procesos Que tuvieron lugar En ese gobierno Reiniciar la aspersión Que es Repito Doctor Londoño Absolutamente fundamental Es bastante más complejo Porque Supone cumplir Requisitos técnicos Y jurídicos Que están establecidos En la legislación nacional Y que fueron definidos Por la corte Constitucional Si me lo permite Sería bueno Recordar De que se trata Esto que acabo de afirmar Doctor Londoño El proceso De reactivación Que supone Y sobre la bondad Y la necesidad En términos políticos No hay duda En términos generales Supone cumplir Con los seis requisitos Que estableció La corte Constitucional Y además cumplir Con los requisitos Que están establecidos En el ordenamiento legal Le resumo Esos requisitos Únicamente para Dar un contexto Más completo En primer lugar Hay que realizar Estudios Sobre los riesgos A la salud humana Y un estudio Sobre posibles Impactos ambientales En segundo lugar Hay que tramitar La modificación Del plan de manejo ambiental Y eso ¿Ante quién se hace? Se hace Ante una autoridad ¿Qué características Tiene esa autoridad? Es autónoma Es independiente Y el procedimiento Que aplica Esa autoridad Autónoma Independiente Está arreglado Por la ley ¿Quiénes intervienen En ese proceso? En ese proceso Interviene no solamente La policía Que es la que solicita El trámite Sino cualquier entidad Del estado O ciudadano Que desee Objetar O requerir Información adicional Sobre el mismo En tercer lugar ¿Qué se requiere? Se requiere expedir Un decreto reglamentario Que garantice Y establezca Los criterios Del nuevo programa De aspersión Que deben tener Por supuesto En cuenta El principio De precaución Y en cuarto lugar La decisión De reactivación Le corresponde Al Consejo Nacional De Estupefacientes Que como usted sabe Doctor Londoño Es una instancia Del estado Donde tiene en voz Y voto La fiscalía La Procuraduría General de la Nación Y la convocatoria A la sesión Del Consejo Nacional De Estupefacientes Puede realizarse Una vez estén concluidos Todos esos trámites Anteriores ¿Cómo vamos? Ese es el contexto ¿Cómo vamos? El primer paso Para la reactivación No hay duda Fue el de Lograr que se Reabriera la discusión Sobre los requisitos Para reanudar Esa modalidad De erradicación Es importante Recordar Que de los requisitos Contenidos en la sentencia De la Corte Constitucional El requisito Número 6 Será de imposible Cumplimiento Toda vez que Exigía aprobar La ausencia Total de riesgo De la actividad De expresión aérea Eso fue lo que Llevó al propio Presidente Iván Duque A solicitar A la Corte Constitucional Ser escuchado Y eso ocurrió En audiencia pública El año pasado Gracias a cuya Presencia Se reabrió La puerta Para poner en marcha Un nuevo programa De aspersión Con todas las viabilidades Del caso A raíz de eso Se aclaró El alcance De la sentencia Y se moduló El requisito Respectivo Para efecto De poner en marcha El proceso Que en este momento Se está adelantando Y se está adelantando De manera muy positiva ¿Qué sucedió luego? El gobierno nacional Construyó El proyecto De decreto Que reglamenta Todos los aspectos Necesarios Conforme a lo establecido Por la Corte Constitucional También es bueno Precisar Doctor Londoño Que de conformidad Con la ley Para ese Y para todos Los casos El texto Debió publicarse Por exigencia legal Para que opinaran Sobre su contenido Quien así Deseara hacerlo Se recibieron Múltiples comentarios Y esas observaciones Están siendo analizadas En detalle Y desde una perspectiva Como es natural Eminentemente técnica Adicionalmente Cómo va el trámite De modificación Al plan de manejo Ambiental Ante la autoridad Correspondiente Que es la Autoridad Nacional De licencias ambientales Ese trámite Se está adelantando Se está cumpliendo En lo que tiene que ver Con las instituciones Del Estado Se ha obrado Con toda la diligencia Posible Y una vez se cuente Con los resultados De los estudios Que ordena la Corte Se convocará El Consejo Nacional De Estupefacientes En resumen La decisión De reanudar El programa Le corresponde Al Consejo Nacional De Estupefacientes Una vez se cumplan Todos estos requisitos Dicho lo anterior Que debo señalar Doctor Londoño Que hay afán Si hay afán Que hay conciencia Respecto de la importancia De reanudar La aspersión Si hay conciencia Respecto de la importancia Que hay voluntad Política Para dar Todos los pasos Con la mayor Celeridad posible Hay voluntad Política Demostrada En distintas Instancias De otro lado También es importante Indicar Doctor Londoño Que en lo que tiene que ver Con la lucha Contra el problema Mundial de la droga La política Del gobierno Del presidente Duque Ha sido la de Atacar Este Esta criminal Actividad Que nos hace Tanto daño Que es la fuente De todos los males De una manera integral Que quiere eso decir Que hay que combatir Con la misma eficacia Todos y cada uno De los eslabones De la cadena criminal Que quiere eso decir Que hay que acudir A todas las herramientas Posibles Para hacerle frente Aspersión Si Erradicación Forzosa Si Erradicación Voluntaria Si Sustitución De cultivos Si Programas De desarrollo Alternativo Si Además por supuesto De la lucha Con todas las herramientas Disponibles Contra todos Y cada uno De los eslabones De la cadena criminal Entiendo 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 la inquietud Entiendo la preocupación Entiendo el afán Entiendo el reclamo Es legítimo Pero de lo que se trata Es de reiniciar Este proceso Dentro de las nuevas Circunstancias De una manera Que no vaya a tener Ningún tipo de riesgo No se pueda tomar Ninguna decisión Contra él Una vez se ponga en marcha Y pueda entonces El país tener certeza De que se puso en marcha Nuevamente Un proceso sostenible Que es Lo repito Fundamental Para atacar Este problema Que tanto daño Nos hace De la manera Como ocurrió En años anteriores Bueno Doctor Carlos Holmes Tan brillante Su explicación Como todas las que usted da Nada satisfactoria Nos parece Sobre todo A quienes vivimos El tema Porque es que Gran parte De las cosas Que usted dice Quedaron Establecidas Probadas Las tiene Todas Perfectamente Dispuestas En su catálogo Personal El coronel Luis Alfonso Places Vega Quien fue El director Nacional De estupefacientes En aquella época En la que fumigábamos Todos los días En grandes cantidades Frente a las oposiciones Las mismas Que ahora hay Que todas Provienen No de ambientalistas Eso de los ambientalistas Es un cuento Doctor Carlos Holmes Trujillo Son comunistas Son opositores A la lucha Del gobierno Contra el narcotráfico Porque viven Del narcotráfico Porque se alimentan De él Esa es la realidad Y eso todo Quedó establecido Daños ambientales ¿Cuál daño ambiental? Si aquí Las fumigaciones Las tuvimos En grande escala Que nos muestran Un daño ambiental Que se haya producido Y no hay Ninguna prueba Técnica Ni científica Más importante Que el pragmatismo Que la prueba real A ver Aquí estuvieron Las fumigaciones Muéstreme Los daños ambientales No se produjeron No se produjeron Pero es que Mientras esperamos Esto y esto Y el otro requisito Y va El país Se sigue incendiando A la gente La arrancan De sus hogares Los desplazamientos Forzados Se siguen cometiendo Toda clase De crímenes El país Está en manos De estos bandidos Las ollas Del microtráfico Inundaron el país Y mientras tanto Seguimos haciendo estudios Que en mi parecer Ya se hicieron Y ya se hicieron Con éxito Y ya se terminaron Con éxito Y no es sino Mirar una historia Que tal vez No quisieron ver O que no les pareció Del caso Examinar Yo le pregunté Al coronel Plazas Si él había sido Demandado Si lo habían interrogado Si le habían preguntado Toda una historia Que él tiene recogida Me dijo No lamentablemente No Yo he estado Muy a disposición Inclusive me he ofrecido Para contar esta historia Eso ya está establecido Doctor Carlos Holmes Trujillo Eso ya terminó Inclusive el Ecuador Nos metió demandas A ver Muéstreme un daño ambiental Producido en el Ecuador Para resarcirlo Pues no tenían Cómo producirlo Porque no pasó Absolutamente nada La fumigación Con glifosato Es completamente Inocua Menos para la coca Y menos para los Traficantes de cocaína Que se apoderaron De este país Que están Destruyendo la nación En todos sus aspectos Y nosotros Seguimos Haciendo estudios Perdóneme la impaciencia Pero compréndamela 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 Es que nosotros Nos jugamos Íntegramente Corrimos todos Esos riesgos Ganamos La coca Quedó reducida A 48 mil hectáreas Y hubiera podido Ser mucho más Si no se hubieran Cometido algunos errores De 140 y tantas Mil hectáreas Que teníamos Al gobierno Del presidente Uribe Sin producir Un daño ambiental Doctor Carlos Juan Mestrujillo Esa es la realidad Doctor Londoño Créame Que no solamente Comprendo la impaciencia Sino que la respeto Mucho Y además Usted sabe Que la comparto Usted sabe Que estoy totalmente De acuerdo Con su visión Respecto De la necesidad De la importancia De lo fundamental Que es la aspersión Con glifosato Estoy totalmente De acuerdo Con lo que fue El efecto positivo De la aspersión Cuando ella estuvo Cuando ella estuvo En vigencia Durante el gobierno Del expresidente Uribe Comprendo Que logramos Bajar De 160 mil Hectáreas A 48 mil Hectáreas Y también Comprendo Que su suspensión Y comprendo Con afán Y comprendo Con angustia Y comprendo Con indignación Si se quiere Que la suspensión De la aspersión Produjo Que de ese Número de hectáreas Al que habíamos Llegado Pasáramos Al más alto Que hayamos padecido En la historia Del país En eso estamos Totalmente De acuerdo Y ese es el esfuerzo Que viene haciendo El gobierno Desde el primer día Pero hay una realidad Doctor Londoño Hay una realidad Y es que Cambiaron las circunstancias Desde el punto de vista De los elementos Necesarios Indispensables Para efecto De reiniciar El programa Y no cambiaron De cualquier manera Hay un pronunciamiento De la corte Constitucional Definir Unos requisitos Inclusive En una primera Versión Llegó a solicitarse Que se probara La ausencia Total de riesgo De la actividad De aspersión aérea Cosa que se logró Modular a raíz De la intervención Directa Personal En audiencia Pública Del señor Presidente De la república Estamos actuando Entonces Con toda la celeridad Cuál es la naturaleza De la nueva circunstancia Que estamos atravesando Consiste en lo siguiente Cuando se tomó la decisión Fue una decisión política Eso fue de un día para otro Y resulta que La reiniciación Impone una serie De condiciones Que es necesario cumplir Para que cuando Se reinicie la aspersión No vayan a suspendernos El programa De aspersión Con facilidad Y nos dejen En el peor De los mundos Lo que sí le puedo garantizar A usted doctor Londoño Es que estamos haciendo Todo lo posible Estamos avanzando Bien Estamos avanzando Con la celeridad Posible Y yo Puedo señalar Que más temprano Que tarde Este año Reiniciaremos El programa De aspersión Que se necesita Dentro de esa Visión política Del presidente Duque En el sentido De que hay que acudir A todas las herramientas Posibles Para efecto De hacerle frente A este problema Que tanto daño Nos hace Y que de verdad Es la fuente De muchos De nuestros males Bueno Es muy difícil Estar en pleno acuerdo Con alguien Y en desacuerdo Tan radical Con la manera Como se está Manejando este tema Nuestro acuerdo Es total Es fundamental El narcotráfico Está destruyendo El país Lo está acabando Todos los días Todos los días Destruye Lo destruye En su aspecto económico En sus aspectos morales La vida del campo Cambió por completo Esto es la destrucción De la nación Y mientras tanto Bueno Hay que hacer estudios Créame Créame Que no es lo que hubiera Ocurrido en otras épocas Pero en fin En eso estamos Doctor Londoño Permítame Permítame Una Lo que quieran Y más faltaba Sobre este Sobre este punto Mire yo he dicho En todo el país Y lo he dicho Incluso en las zonas Donde hay mayor presencia Del narcotráfico He dicho lo siguiente Les he dicho Señores La aspersión aérea Es absolutamente fundamental Porque aquí El debate No es sobre un herbicida El debate Es sobre el narcotráfico Y no hay que hacer Ningún estudio Para demostrar con toda claridad Que el narcotráfico mata Que el narcotráfico Destruye el medio ambiente Que el narcotráfico Envenena las fuentes de agua Que el narcotráfico Alimenta la corrupción Que el narcotráfico Asesina líderes sociales Que el narcotráfico Induce Al consumo Que el narcotráfico Es la fuente De todos los males De manera que El gobierno Dará todos los pasos Que sean necesarios Dentro del marco Que hoy tenemos Para efecto De reiniciar El programa De aspersión Y hacer uso De esa herramienta Fundamental E históricamente probada Para atacar con eficacia El problema mundial De la droga También es importante Señalar Que los avances Son importantes En materia de erradicación En materia de incautaciones En materia De interdicción Es decir Estamos haciendo Una tarea A fondo Con toda la decisión Con toda la dedicación Con todos Los elementos Que se requieren En esta lucha Dentro del marco Naturalmente De la constitución Y de la ley Que lo que tiene que ver Con la aspersión Seguimos trabajando Con la mayor celeridad posible Para que se reinicie El programa de aspersión Quería hacerle El dominio Del narcotráfico En el país Los mismos Salieron a atacarnos Y los enfrentamos Y más fumigábamos Y bueno No pasó nada Distinto De que la La producción De cocaína Se redujo A la cuarta parte De la que teníamos Y a que el problema Era otro Completamente distinto Recuerde usted Que los alcaldes Volvieron a sus municipios Que los Gobernadores Ya no tenían Que recibir Los refugiados En las gobernaciones Que la gente Volvió a salir al campo Que el país Volvió a respirar Ese fue El efecto De no haber tenido En cuenta Estas observaciones Que ahora se tienen Tan en cuenta Son Seis personas Porque son seis De la corte constitucional Que no eligió nadie Que no tienen Ninguna representatividad Democrática Que están acabando Con la vida De la nación Y mientras tanto Pues hacemos estudios Doctor Londoño Doctor Londoño Tal vez Una reflexión final En esta materia Sobre la importancia De asperjar Le reitero Que no hay duda Sobre la conveniencia Para el país De hacerlo No hay duda Sobre el éxito Que tuvo en su momento El programa de aspergación No hay duda Sobre la manera Como aplicándolo Además de otras herramientas Por supuesto Constitucionales Ilegales Se logró bajar El número De hectáreas De cultivos Ilícitos No hay duda Por eso es Que la decisión Política del gobierno Del presidente Duque Es volver a asperjar Bueno Esperamos que llegue Que llegue ese día Lo estamos esperando Desde el primer momento En que se posesionó Al presidente Iván Duque Seguiremos manteniendo Una paciencia Que se nos agota Porque Todos los días Conocemos Conocemos Como usted Conoce De primera mano Cuáles son Los efectos Del narcotráfico Sobre la vida Nacional Cuántas familias Destruidas Cuántos municipios Vuelto pedazos Con las ollas Del microtráfico Cuánto dolor De la gente Cuánta distorsión Del campo Colombiano Cuánta distorsión De la economía Nacional Por obra Del microtráfico Para que se lo digo Que usted lo conoce Suficientemente Bueno Ustedes seguirán Con sus estudios Y nosotros Con nuestra impaciencia Gana desde luego El que tiene el poder Entonces gana La prudencia Y ganarán los estudios Y en eso seguiremos ¿Cuánto tiempo? Imposible saberlo Bueno Como Como no todo Ha de ser rigor Lo quiero felicitar Porque nos hemos enterado De que el ministerio De defensa Está interviniendo En la creación En la construcción De un hospital De emergencia En Barranquilla Porque ahora Se está diciendo Que el ministerio De defensa Tiene que dedicar Sus recursos No a la guerra Sino a la paz Y los dedica A la paz Y de qué manera Tan especial Creando las formas Para combatir Esta plaga Inmensa De modo que Felicitaciones Por lo que están Haciendo en Barranquilla Con el banco Itabú Con Bavaria Con otras instituciones Para un gran hospital Que tenga Por objetivo Inmediato Ya presente De combatir El COVID Y después Para servirle Para siempre A esa ciudad Y en cuantos Otros frentes El ministerio De defensa No se ha distinguido Preparándose Anticipando Creando Sitios De campaña Por ejemplo En el hospital militar En presencia De todos De manera que Felicitaciones Señor ministro Ese es un trabajo Importante Y es la demostración De que Nunca Las fuerzas militares De Colombia Le han fallado Al país Como no Le están fallando En este momento Muchas gracias Doctor Londoño Y la verdad Es que ese aplauso Es para la fuerza Pública colombiana Déjeme decirle Lo siguiente En esta circunstancia Tan desafiante Para Colombia Y para la humanidad Entera Porque el desafío Es para la humanidad ¿Qué está haciendo La fuerza pública colombiana? En primer lugar Está cumpliendo Con su tarea misional Garantizar orden Seguridad Convivencia Integridad Y soberanía En segundo lugar ¿Qué está haciendo La fuerza pública colombiana? Ha puesto Las capacidades Para efecto De garantizar El cumplimiento De las decisiones Que ha tomado El presidente Duque En procura De prevenir La propagación De la pandemia Y salvar vidas En tercer lugar ¿Qué está haciendo La fuerza pública colombiana? Está poniendo Su capacidad Al servicio De la construcción De capacidades adicionales En materia de salud Y en cuarto lugar ¿Qué está haciendo La fuerza pública colombiana? Prestando Un servicio social Un servicio humanitario En distintas zonas Del país De cara A poblaciones vulnerables Y en zonas De muy difícil Acceso En lo que tiene Que ver Con lo primero Las acciones Ofensivas Continúan Se vienen Haciendo Todos los días Los resultados Operacionales Son Importantes En segundo lugar Ha logrado Que se Respeten Las decisiones Del presidente De la república Que se tomaron No como una sugerencia Sino para efecto De prevenir La propagación De la pandemia Y salvar vidas Es decir Este aislamiento Preventivo Obligatorio Que es fundamental Además de las medidas De higiene necesarias Para hacerle frente A semejante reto Desde el punto De vista de salud Como el que estamos Enfrentando Y en tercer lugar Lo que usted señala Es una de las acciones Que están en marcha Pero Se han reorientado Líneas de producción En Indumil Y en Cotecmar Para ponerlas Al servicio De la fabricación De elementos necesarios En materia de salud Del fondo rotatorio De la policía Está fabricando Tapabocas Está fabricando Elementos necesarios Para la atención Hospitalaria La armada nacional Ha donado camas Al hospital departamental De San Andrés La fuerza aérea colombiana Ha movilizado Toneladas y toneladas De alimentos Insumos médicos Y otros elementos Lo mismo ha venido haciendo El ejército nacional Y la armada Esto sin descuidar Las tareas de protección Se han hecho Cerca de dos mil Caravanas De protección Y de acompañamiento Para garantizar El abastecimiento En distintas Zonas del país Pero no solamente eso La policía nacional Para poner ejemplos Solamente Ha realizado campañas En redes sociales En materia educativa Ofrece clases De álgebra De música De inglés La policía Ha hecho tareas Lúdicas Que inclusive Han sido materia De reconocimiento Y de aplauso En el orden Internacional Ya el hospital militar Ha recibido Elementos Fabricados Por varias De las empresas Del sector defensa Es decir La tarea Es admirable La tarea Es dedicada No se está descuidando Ningún elemento Y por el contrario De cara A lo que está sucediendo La fuerza pública Está poniendo Toda su capacidad Y realizando Todos sus esfuerzos Para que La Para que Colombia Pueda avanzar En medio De estas circunstancias Tan difíciles Como las que Estamos enfrentando Y es por eso Y por mucho más Por lo que siempre Contesta el pueblo Colombiano Cuando se le pregunta ¿Cuál es la institución Que prefiere Por encima de todas? El ejército nacional Que es una manera De referirse A las fuerzas militares En general Y muy cerquita Viene la policía nacional Que está pues más Comprometida En sus acciones Cotidianas Y más Más controvertida Por muchas de ellas Injustamente En su inmensa mayoría Pero Congratulaciones Señor ministro Congratulaciones Por todos estos esfuerzos Y Y usted sabe Pues que mantendremos Esta disparidad De criterios Dolorosa Y triste En materia De la fumigación Porque O es el narcotráfico O es Colombia Yo entre las dos cosas Entre los dos extremos De la proposición No vacilo Ni habría vacilado Un minuto Como no vacilamos En la época Del presidente Uribe Es Colombia Y no hay mafia No hay narcotráfico Porque esa es la destrucción Del país En fin Esperamos pues Que algún día Esto se resuelva Y que los estudios Concluyan A juicio De los que están interesados En que no concluyan Nunca Porque pues El negocio Del narcotráfico No se olvidemos Que estos son Billones De pesos Miles De millones De dólares Que infectan El país Que lo destruyen Y que lo desmoralizan Doctor Carlos Holmes Trujillo Usted no sabe Cuánto agradecemos Su presencia En la hora de la verdad Y que Dios nos permita Que sigamos contando Con sus luces Aquí en estos espacios Doctor Londoño No sabe No sabe cómo le agradezco Esta oportunidad Créame que Coincido Con sus inquietudes Con su visión Todo este trabajo Es en beneficio De Colombia Todo este trabajo Es en beneficio De los colombianos Y contra el narcotráfico Que tanto daño Nos ha hecho Y tanto daño Nos hace Todo este trabajo Buscan Lo que tiene que ver Específicamente Con la expresión Que volvamos a hacerlo Más temprano que tarde Estamos trabajando Mucho en esa dirección Doctor Londoño Estamos trabajando Mucho en esa dirección Infortunadamente Las circunstancias Cambiaron Hoy hay unas decisiones Tomadas por la Corte Constitucional Tenemos que avanzar En medio De ese itinerario Lo estamos haciendo Con toda decisión Y no puede haber Ninguna duda El propósito Del gobierno Duque Es seguir combatiendo A fondo A fondo El narcotráfico Que es la fuente De tantos males Como lo señalé En algún momento De esta Muy importante Conversación con usted Téngame a sus órdenes Doctor Londoño Estoy siempre A su disposición Porque yo conozco Muy bien Y admiro Su espíritu patriótico Y su preocupación Por el país Muchísimas gracias Señor Ministro Carlos Holmes Trujillo Ministro de Defensa Estaba con nosotros En la hora de la verdad Y mantenemos Nuestra posición O es la mafia O es Colombia Y en eso En ese dilema No nos cabe Ninguna duda Preferimos nuestra patria A la mafia Que la infecta Pero Que se necesitan Más estudios Y que se necesitan Más cosas Y más requisitos Pues que Que serán De nunca acabar Cosa de nunca acabar Porque la corte Constitucional Interpreta Suficientemente bien Los deseos De los Corrompidos De los criminales De la canalla Que está derrotando Este país A través Del narcotráfico Y a través De unas decisiones Judiciales Doctor Fernando Que son Difíciles de entender Porque Porque el país Si logra captar La importancia De fumigar Pero Algunos magistrados De la corte Constitucional No lo entienden No Pero Ave María Por Dios Si usted es ingenuo De mar Si usted es ingenuo Pues es que Estudiamos derecho Para entender Las normas Y entender Las decisiones De las altas cortes Y mire usted Que esa es una De las que uno No entiende A pesar de haber estudiado Pero esto además No es una sentencia De inexequibilidad Esto es una sentencia De tutela ¿No? Si señor Ah bueno Bueno Sí Le aseguro Que en época Del presidente Álvaro Uribe Las cosas hubieran Sido muy distintas Si se hubiera Opuesto alguien A la fumigación Con glifosato Le aseguro Que todo hubiera Sido distinto Pero en fin O Témpora O Mores Otros tiempos Otros Otros actores Y Si señor Y esperamos Otra corte Esperamos Esperamos que No, no, no La corte Entonces era Bastante agresiva No se le olvide Que Que acababa De salir El doctor Carlos Gaviria Díaz Y que había Dejado Todos sus Todos sus amigos Y acompañantes Y socios Allá metidos Eso no fue fácil Eso no fue fácil Pero pues había Otro manejo Y había otra distancia Y había otro presidente Y tal vez Digámoslo Sin mucha humildad Otro ministro También Carlos Holmes Trujillo Ministro de Defensa Estaba con nosotros En la hora De la verdad Ciudad